Pero hay cosas que ustedes tienen que aprender que en televisión se maneja una máxima perfección. No pueden haber errores, chicos. Si ustedes encuentran errores, no es Freddy como tú dices. No, yo lo arreglo detrás de cámara con lo de productor, no. Y tú nunca has cometido errores, Ander. Parece que no sabes la historia de mi vida. Yo soy extraterrestre. Yo soy una persona con... Ya te perdimos, Andrés. Ya te perdimos. Está documentado. Yo soy hermano superior. Para que viste en avión y viste en nave. Mira, hazme un favor. Perdón, Penelo. Dígame, por favor. Perdón, Penelo. Siéntate, dime. Te explico. Explícame. No juegues con esa parte. Ok. Porque eso es un tema profundo mío. ¿Tú eres extraterrestre? Soy hermano superior. Mal llamados extraterrestres. Ok. Por eso a veces cuando ustedes, los humanos, cometen errores, yo trato de entenderlos. Me dejo entender. Yo no lo puedo creer. Yo estoy en shock. Aquí, Pumbo. Tengo documentación sobre lo mío. Y usted puede preguntarle al señor Maussan. Ok, claro. ¿Puedes preguntarle al señor Maussan? ¿Quién es extraterrestre? Maussan es mi partner. Somos hermanos superiores. Yo no voy a preguntar el miércoles que viene si eres extraterrestre. Yo estoy acá con Maussan. Perfecto. Otra cosa que te quiero preguntar. Gracias. No, otra cosa que te quiero comentar. Nosotros aquí, como respetamos a los invitados y a todos, ya tú dijiste que el productor vuelve del programa en televisión nacional y que le vas a pedir una disculpa a nivel nacional. Y estamos en vivo. Te comprometiste. Ahora bien, como nosotros somos así y nosotros actuamos así, no hacemos leña del árbol caído. Y eso, corregir, rectificar, Daniel, es de humanos. Así que, si el productor regresa y le das una oportunidad a equivocarse porque es un ser humano, porque todos nos podemos equivocar, señores. Oye, ahorita aplauden todos. No, no aplaudan, no aplaudan. Sí, ni aplaudan. No aplaudan, no aplaudan, no se preocupen. Todos nos podemos equivocar. Entonces, has hecho bien. La verdad, nosotros no hacemos leña del árbol caído. Y nos da gusto que hayas tomado esa decisión. Yo te agradezco para finalizar. Yo te agradezco porque, en primer lugar, no sabes cómo me siento siendo pues tú de Harvard, de todas las universidades que has pasado. Es más, estoy muy seguro que Enterprise lo construiste tú. Las grandes películas, el gladiador, eres el director, me imagino, de todas las grandes películas. Gracias por aceptarme, sentar a tu costado. Andrés, ya le vamos bien. Sí, pero hasta Freddy se merece una disculpa, vamos a ver lo productorio aquí. Disculpa a todo el mundo. No, 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 no. Yo le he dado la mano a él. Le he dado la mano, más no somos amigos. Hay que hacer las partes, porque tú me lo trataste mal y él es parte de nuestra familia. No, yo lo defiendo, mi amor, porque yo tengo que defender. Ahí vamos otra vez. A ver. Yo le voy a decir una cosa a todos, antes que... Por favor, señor director, si nos pasamos uno o dos minutos, quédate tranquilo. Ah, por el mandato aquí. Sigamos al aire. ¿El control a esto? Sí. No, no. No, no se puede. Yo solamente quiero decir que ella dijo, Penélope, Penélope. Mira, llegaste, llegaste a lo que venía. Voy a ir a la casa de ella. Hoy duermo con Chiqui Pompón. Me dijo que no te llevas ahora. Hoy duermo con Chiqui Pompón. Mira, ya te vas, tú te quedas. Te vas a quedar. Mira, por lo menos veniste y dijiste lo que tenías que decir, que era que te arrepientes, que le vas a pedir perdón a tu productor y es lo que nos importaba. No, 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 no. Me 되면 que te quejes lo que pasaba. Gracias.